Si te brindas esta noche, si encontras donde caer, no te olvides que los días después son un karma para poder ver. Y vas a salir a encontrar algo que te saque del encierro de todas tus ideas malas. Y vas a poder respirar cuando sientas que es tarde de nuevo. Vuelve tu mente en blanco otra vez, otra vez. Te mintieron en la cara y arrancaron un pedazo de voz. Nunca es tarde para irse de allí, nunca es tarde para comenzar. Y vas a salir a encontrar algo que te saque del encierro de todas tus ideas malas. Y vas a poder respirar cuando sientas que es tarde de nuevo. Vuelve tu mente en blanco otra vez, otra vez. 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 Gracias.